Este convenio entre Gustavo Petro, alcalde mayor de Bogotá, y el alcalde de Guernica, en este parque que en 1945 se estableció por el Consejo como el Parque Guernica, es una demostración de la cooperación por la paz de dos ciudades hermanas, pero es un mensaje ante todo de lo que queremos en el mundo, para superar la violencia, ese clamor por la construcción de una ciudad en paz, de un país en paz que Colombia tiene. El Guernica está, y este parque, para el espacio de diálogo y de construcción de memoria viva entre los colombianos y colombianas y entre toda la humanidad. Bueno, yo creo que es un monumento espectacular, de una gran belleza, de una gran importancia cultural y artística, y también simbólica, ¿no? Porque el Guernica siempre tiene la simbología del horror de la guerra y el mensaje de la paz. Y eso es lo que esperamos signifique este cuadro y este monumento aquí, un lenguaje de paz y de no a la guerra. Este parque, desde el año 1945, se llama Parque Guernica. A partir de hoy, tiene dos nombres. El anterior, Parque Guernica más Parque de la Paz de Bogotá. Y hoy estamos aquí, en la inauguración del Guernica de Picasso, para defender los derechos humanos y para decir no a la violencia, no a la guerra, y sí a la paz y sí a la libertad. Secretaría de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana.